Coros acaba de anunciar que el próximo 1 de febrero se lanza su actualización de febrero 2024 la primera gran actualización de este año que nos trae tres herramientas y entre ellas una que os va a encantar comentaros que estas actualizaciones no están disponibles para todos los dispositivos en esta ocasión por temas de hardware se quedan fuera el apex de 42 y de 46 milímetros el kiprum 500 que es esa versión que tiene coros con decaldón y el coros page 1 esas limitaciones de hardware han hecho imposible que estas actualizaciones se puedan llevar a cabo en ese tipo de dispositivos llevo varios meses probando estas herramientas de las cuales dos son totalmente relacionadas con el tema de salud y una de ellas con el tema de rendimiento deportivo más en concreto nuestra técnica de carrera y os digo que os va a encantar puesto que es algo que muchos de nosotros estábamos esperando de las tres las primeras dos están relacionadas como os he dicho directamente con el tema de la salud y una de ellas es la medición del estrés de forma diaria es algo que se está poniendo muy de moda en diferentes marcas diferentes fabricantes lo están incorporando y simplemente le vale al reloj para ver un poquito cómo está siendo nuestro estrés ya no solamente durante lo largo del día la segunda de ellas es una modificación realmente de lo que antiguamente hacíamos como la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que teníamos que hacerla de forma manual se ha transformado ya que sabéis que en una de las últimas actualizaciones coros ya nos mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma automática durante la noche con lo que ya no tenía mucho sentido esta herramienta ahora se ha transformado en lo que coros denomina el informe de salud o la instantánea de salud no es más que realizar el mismo tipo de medición durante 30 segundos podemos hacerlo en cualquier momento del día aunque si os aconsejo que siempre intentéis mantener la misma situación para que los resultados sean repetibles y válidos a lo largo del tiempo una vez hemos finalizado de realizar nuestro análisis de salud podemos acceder digamos en la pantalla principal de la aplicación de coros evolab al apartado de análisis de salud donde vamos a ver reflejados los datos de la medición que hemos realizado últimas es decir en este caso en el día de hoy una vez pinchamos dentro vamos a comprobar pues por ejemplo mi frecuencia cardíaca la variabilidad de la frecuencia cardíaca el estrés con un gráfico interactivo muy fácil de entender que nos dice en este caso que estamos tranquilos la frecuencia respiratoria también con unas referencias que esto nos ayuda mucho a entender que dónde nos encontramos en este caso como veis entre 12 y 20 la tenemos en 14 así como la saturación de oxígeno en sangre con su rango de referencia entre 95 y 100 que está al 98 por ciento esto lo más importante es ir comparando en el histórico para ver cómo está evolucionando nuestra salud si ya me voy al histórico vengo que tengo aquí otras mediciones el 10 de enero el 12 de enero y el 26 de enero para que os hagáis una idea un valor de referencia con el que yo me suelo comparar por ejemplo el 10 de enero si veis es la variabilidad de la frecuencia cardíaca la tenía en 64 milisegundos siempre hemos hemos comentado que la variabilidad de frecuencia cardíaca cuanto más alta la tengamos dentro de los valores razonables significa que nuestro cuerpo está también más recuperado está mucho mejor de forma física etcétera etcétera aquí como veréis pues tenía el estrés en bajo está en el nivel verde no en tranquilo como lo tengo hoy y una respiración algo poquito pero algo más agitada que la que tenía en el día de hoy donde hoy hemos tenido 14 aquí teníamos 17 por contra la variabilidad de frecuencia cardíaca que estaba en 64 si vemos otra medición el 12 de enero la tenía en 62 muy similar el estrés un pelín también más elevado en 21 pero fijaros por ejemplo hoy donde tengo el estrés en 12 muchísimo más bajo y sobre todo valor de referencia variabilidad de la frecuencia cardíaca en 77 el cual pues nos da a entender que está mucho más elevada que el 62 y el 61 ese que teníamos ahí y que estamos pues en muchísimo mejor estado de forma y además así es como me siento y por último para mí la que es de verdad la gran actualización la gran herramienta que estábamos esperando que viene en esta actualización de febrero 2024 y en la que quiero invertir un poquito más de tiempo todos sabéis que estas métricas que nos va a proporcionar coros que nos viene proporcionando coros desde que hacemos uso del coro spot 2 son los que hemos denominado muchas veces como dinámicas avanzadas de carrera a pie otros fabricantes como garmin ya vienen ofreciéndolas en sus cintas hrm y ahora también directamente en el propio reloj puesto en la muñeca desde hace bastantes años en concreto tengo vídeos aquí en el canal desde hace seis años donde os enseñé a cómo teníamos que aprender a interpretar qué gráficas teníamos que cruzar y qué valores debíamos coger para entender este tipo de información de por sí solo si nos dedicamos a visualizar simplemente oye pues tengo una cadencia x tengo un tiempo de contacto con el suelo b tengo un ratio vertical una oscilación vertical una longitud de zancada un ángulo de golpeteo etcétera etcétera por sí solo no sabemos absolutamente nada y eso es algo que siempre había criticado en este sentido en el caso por ejemplo de garmin en el que nos muestra todo este tipo de información pero si no nos proporciona análisis detallados de cómo podemos usarla para poder mejorar de poco nos sirve de ahí que hace seis años realizará este vídeo por cierto os dejo por aquí por si no lo habéis visto es un vídeo largo pero era como había que hacer este tipo de cosas bueno pues ahora coros ha querido ir un paso más allá haciendo uso de sus spots tanto podéis hacerlo con el pot 1 como el actual coros pot 2 son necesarios evidentemente para poder realizar este test de técnica de carrera que es la nueva herramienta que sale en esta actualización de febrero y me diréis bueno jorge y esto que tiene de interesante porque no dejan de ser más datos más información bueno pues creo que lo más interesante es que lo veamos a continuación directamente en pantalla y os lo explico pero básicamente una vez hemos hecho el test que seguro que es muy sencillo de realizar para nada es agónico como el test de rendimiento de carrera que os dejo por aquí también un par de vídeos que realice donde lo tenéis explicado este test es muy sencillo vamos a coger nuestro coro spot 1 o nuestro coro spot 2 que ya sabéis que se puede colocar también en la cintura para que nos dé este tipo de métricas nuevas y vamos a salir a correr directamente cinco minutos haciendo caso a los pasos guiados del test esos cinco minutos son de calentamiento y a continuación vamos a realizar lo que es el test propiamente dicho son cinco minutos más en lo que el coro spot 2 va a estar analizándonos pues nuestra forma de correr y qué es lo interesante de esto lo que os muestro a continuación la puntuación que nos da y cómo analiza y nos ayuda a que mejoremos en los aspectos en los que estamos fallando en los próximos días volveré a realizar este test pero fijaros que yo ya en sus versiones de prueba estuve realizándolo y para poder visualizarlo nos vamos a ir a las actividades de 2023 y en concreto nos vamos a ir al mes de noviembre vamos a identificar este tipo de test muy fácil entre las actividades puesto que nos lo pone cuando vamos desplazándonos fijaros aquí el 12 de noviembre de 2023 como está marcado técnica de carrera running form test le vamos a dar y vamos a verlo en principio como una actividad completamente normal una más no vamos a en principio así distinguir nada salvo que si os fijáis aquí en la parte de arriba tenemos una puntuación 78.1 me dijo en ese momento puntuación de técnica de carrera en la que vemos que nos ha cuantificado una serie de métricas como 185 de cadencia una longitud de zancada de 130 centímetros un tiempo de contacto con el suelo de 201 milisegundos a un ritmo medio de 4 11 minutos el kilómetro como veis 10 minutos de ejercicio los 5 de calentamiento los 5 de test y en el cual recorre una distancia de 2.39 kilómetros el resto de cosas lo vemos aquí como una actividad normal con la salvedad de que ya sabéis que cuando utilizamos el coro spot 2 en la cintura tenemos aquí un desplegable para poder analizar esas métricas de dinámicas avanzadas de carrera a pie de una forma mucho más específica ratio de zancada la altura de zancada el ángulo de golpeteo todo este tipo de información ya sabéis que si pinchamos en la y va a salir un desplegable en el cual nos va a explicar qué es cada uno de esos parámetros y sobre todo valores de referencia numérico para que podamos entender sobre todo saber dónde estamos dónde nos encontremos que sepáis que aquí podéis ver todo este tipo de información pero lo más importante de esta nueva herramienta de este nuevo test lo tenemos aquí en los criterios de evaluación tenemos un triángulo que nos va a cuantificar tres parámetros del corredor muy importantes la potencia la habilidad y el equilibrio la media de esos parámetros son el 78.1 que veis que ha salido aquí por supuesto no cabe decir que para poder realizar el test se recomienda que estéis descansados y que además lo hagáis sobre una superficie completamente llana no obstante cuando iniciéis el test os lo sale os lo va a decir como recomendación bien para poder ver aquí como ya resumen así a grosso modo sin entrar ya en detalles me dice que mi forma de correr se clasifica como un corredor terrestre con bien de fuerza bien de habilidad y un desequilibrio leve podemos entrar a los detalles de la evaluación y aquí vamos a ver un poco ya directamente fijaros dentro de el típico gráfico de rojo azul celeste como estamos situados prácticamente en el verde es decir no estamos tan tan mal como técnica de carrera pero lo más importante voy a ver qué es lo que tendría que mejorar para todavía ser más económico corriendo bien si vamos a los criterios de evaluación vemos de nuevo el triángulo de potencia habilidad y equilibrio con tres pestañas habilidad potencia y equilibrio podemos cambiar entre ellas dentro de la parte de habilidad fijaros que me la desglosa en tiempo de contacto con el suelo el ángulo de golpeteo y el ratio de zancada y con un gráfico muy clarito que nos dice dónde nos encontramos tiempo de contacto con el suelo me dice que es bien pero evidentemente fijaros podría mejorarlo es decir podría hacer aún un menor tiempo de contacto con el suelo para poder pues eso ser más fluido más dinámico vale más ligero el ángulo de golpeteo por ejemplo lo tengo en estupendo 27.3 ahora veremos esto qué es que el ángulo de golpeteo y qué significa y el ratio de zancada bueno pues lo tengo en 6,7 por ciento el ratio de zancada que sepáis que es también un poco cómo nos elevamos sobre el suelo en vez de desplazarnos hacia adelante sino cómo vamos más hacia arriba una relación entre la oscilación vertical y la longitud de zancada si queremos ver más información abajo lo tenemos aquí todo explicado no obstante como veis podemos darle aquí a leer más donde nos va a decir técnicas para correr cómo podemos pues eso mejorar el tiempo de contacto con el suelo cómo podemos mejorar el ratio de zancada aquí lo tenéis todo explicado para que lo entendamos y podamos aplicarlo el resumen de la evaluación cómo sería mi categoría de forma de correr es patrón terrestre tenemos dos tipos de parro de corredores son corredores terrestres y corredores aéreos la habilidad bien el ángulo de golpeteo es poco el ratio de zancada es moderado y se recomienda mantener es decir oye así vas bien de momento no estás tan mal bueno continúa como estás haciendo como estás corriendo perfecto la potencia en potencia me dice bien la rigidez de la pierna más fuerte buena eficiencia energética de rebote pérdida de energía reducida y se recomienda un entrenamiento de fuerza excéntrica moderada para las piernas si hay algo que yo sabéis que es mi punto débil es precisamente el trabajo de fuerza fijaros cómo me lo detecta para poder trabajar ese tipo de fuerza en concreto fuerza excéntrica para las piernas desequilibrio significativo aumento de la capacidad de helado en desequilibrio bueno pues puede ocurrir que no esto hay que repetir evidentemente el test que es lo bueno que tiene esto es un poco como lo de la análisis del informe de salud lo vamos a ir repitiendo en el tiempo pues cada dos semanas cada mes como queráis son 10 minutos de inversión de tiempo y así vamos viendo cómo vamos evolucionando y me dice como resumen que la forma actual de correr tiene un pequeño riesgo de lesión se recomienda seguir si no hay dolor o molestias importantes vale por mi forma de correr podría derivar en una pequeña lesión pero que si no estoy teniendo molestias ni nada oye pues continúa como estás y ya está me dice más información que la postura de correr es la postura general durante el proceso de carrera la postura correcta al correr puede hacer que el corredor corra más ligero ahorre más energía y sea más eficiente los tipos comunes de postura al correr son principalmente terrestre y aéreo y aquí cuando le damos nos explica qué es un corredor terrestre y un corredor aéreo como veréis tiene que ver con el avance de la pierna a la hora de aterrizar y de despegar que tenemos que tener en cuenta como corredor terrestre bueno pues para reducir la fuerza del impacto sobre las articulaciones que es importante hay que evitar dar zancadas demasiado largas aterrizar con un ángulo excesivo con los pies muy por delante del centro de masa la eficacia puede mejorarse reduciendo bla 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 no lo voy a leer todo porque fijaros la explicación que tenemos aquí absolutamente de tanto terrestres como aéreos incluso con una sección de preguntas frecuentes si seguimos viendo el resumen de los criterios de evaluación vemos que tenemos exactamente lo mismo con la potencia donde me dice que la rigidez de la pierna la tengo en 11 kilonewtons metro me la marca como bien y la fuerza de reacción sobre el suelo la tengo en 0,03 kilonewtons la tengo en cualificado es decir la tengo muy alta en ese sentido con lo cual bien si quiero ver cómo mejorar esto flexibilidad y potencia de las piernas al correr lo mismo le damos a leer más y tenemos sus propios apartados enfocados hacia nosotros bueno donde nos explica un poquito esto con los valores de referencia de cómo funciona cuando estamos corriendo evidentemente quien quiere aprender tiene que interpretarlo etcétera y tendríamos lo mismo para el tema del equilibrio vale el equilibrio significativo etcétera etcétera vale donde lo tenemos aquí aquí donde veis que creo que algo ha pasado porque pie izquierdo 27 pie derecho 72 tengo que repetirlo que de ahí haya salido un desequilibrio significativo porque el balance izquierdo derecho es del 45,6% bueno si esto se me repite en el tiempo yo aquí tengo un problema y tendría que irme sería lo más aconsejable si veo que hago dos o tres test de este tipo y me está ocurriendo siempre lo mismo lo suyo es que me vaya a una biomecánica profesional enfocada al deporte a la técnica de carrera a la pisada para que analice qué es lo que me aquí puesto que yo por ejemplo podría ser que tenga algo no lo haya detectado hasta ahora que no se utilice este tipo de herramientas y por ejemplo sí que me di cuenta cuando en este caso mi hijo lucas empezó con el tema del atletismo que se quejaba mucho de los lumbares y la sorpresa nos la llevamos cuando fuimos a que le hicieran una técnica de carrera una biomecánica de su pisada y efectivamente tiene un problema bastante acentuado de desequilibrio que actualmente está con ejercicios y técnicas para poder corregirlo sin necesidad de ningún tipo de plantillas puede ser que yo hasta ahora no haya detectado nada y tenga algo de esto y me lo esté detectando el algoritmo los sensores que tenemos dentro de este pequeño coros contos pues hasta aquí el vídeo de hoy titanes espero que os haya gustado dejarme en comentarios qué os parece esta nueva actualización que tendréis disponible os repito de nuevo a partir del 1 de febrero en aplicación de ios y en aplicación de android va a ir saliendo de forma progresiva entre el 1 y el 4 de febrero por lo que han comentado poco a poco sabéis que este tipo de actualizaciones no se lanzan de golpe por si hay algún tipo de problema en las tiendas de aplicaciones para evitar que afecte a todos los usuarios a la vez llevo mucho tiempo probando la funciona realmente bien me ha encantado los resultados que nos proporciona y creo que es algo que hacía falta este tipo de explicaciones este tipo de interpretaciones que yo os digo probarla vosotros mismos y me contáis así mismo quiero aprovechar a deciros que es necesario que tengáis tanto el pot 1 como el pot 2 o sea uno de los dos para poder realizar este tipo de test de técnica de carrera si no lo tenéis y pensáis en adquirirlo os lo dejo abajo en la cajita de descripción el enlace un enlace de afiliado con el cual me estáis ayudando para que podáis adquirirlo y utilizarlo para ir mejorando vuestra eficiencia energética vuestra técnica de carrera y al fin y al cabo ser mejores corredores disfrutar aún más de nuestro deporte favorito como es el correr nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal hasta otra chao gracias 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 gracias